La Fiscalía 5, seccional contra delitos a la Administración Pública, formuló cargos al exalcalde de Valledupar, Augusto Daniel Ramírez Huía, por los delitos de peculado por apropiación agravado y prevaricado por acción, toda vez que presuntamente causó un detrimento patrimonial al municipio relacionado con la adacción en pago de unos lotes en el no residente de esta capital. La diligencia judicial se llevó a cabo de manera virtual ante el juzgado segundo penal del circuito con funciones de conocimiento de Valledupar, donde el ente acusador relacionó que el contrato entre el municipio se celebró con la firma Alascano Morales e Hijos, el cual consistió en que la alcaldía recibiera los predios donde están ubicados los barrios Francisco Javier y Villa Consuelo, a cambio de liquidar la deuda por impuesto predial que tenía la firma por valor de 993.061.678 pesos correspondientes a 45 terrenos de su propiedad. El fiscal explicó que para ello se realizó el avalúo comercial por parte de la lonja propiedad Raíz del Cesar, que estableció el predio de dos lotes, es decir, de los sectores antes mencionados, por un valor de 19.935 millones. Sin embargo, el valor que la firma deudaba al municipio por impuesto predial era mucho menor. Se hizo la resolución número 00368 del 17 de mayo de 2016 con un saldo a favor de la firma por valor de 19.022.337.080 pesos, suscrito por la señora Johanna Natalie Daza Maestre, jefe de recaudo municipal, señaló el fiscal. Luego de estos, destacó el fiscal, realizaron ajustes en el valor de impuesto e intereses moratorios que adeudaba la firma, quedando finalmente pactado que la alcaldía debía reconocerle el saldo a favor de 18.942.151.412 pesos, lo que consistió en un detrimento patrimonial. En ese sentido, el representante de la Fiscalía indicó que el trámite fue totalmente ilegal, violando los principios de la administración pública e incluso de la constitución política. Sin duda alguna, se gestó perjuicio de las arcas económicas del ente territorial, el cual al momento no estaba en capacidad de saldar la deuda que terminó asumiendo, por tanto, se configuró el detrimento patrimonial. Desde que este caso fue conocido por la opinión pública, el exmandatario ha sostenido que es inocente de los delitos que le señalan. Igualmente, es de precisar que en este asunto también está presuntamente involucrada la ex tesorera municipal, Johanna Natal y Daza Maestre, a quien la acusaron por los mismos delitos. Cabe señalar que el exalcalde, Ramírez Huía, está condenado a una pena de cuatro años y diez meses de prisión domiciliaria, como responsable del delito de corrupción al sufragante, por ofrecer dádivas a familias invasoras en esta capital a cambio de votos durante la campaña electoral de 2021, cuando aspiró al primer cargo del municipio. Esta decisión de primera instancia se encuentra en proceso de apelación ante el Tribunal Superior de Valledupar. Llegó la correleja millonaria de Supergiro Cesar. Participa registrando tus compras de chance o Betplay con tu número de cédula y gana. Televisor de 50 pulgadas, bicicletas, garras de sonido, camisetas deportivas y el gran premio mayor de 10 novillas. Aplica condiciones y restricciones.